Después de que se diera a conocer el video del hijo de Xochitl Galvez, en el que se le puede ver en un presunto estado de ebriedad, y cruzando palabras y ofensas con un cadenero de un centro nocturno, la candidata presidencial del PAN, PRI y PRD ya se pronunció al respecto, se disculpó y aseguró que Juan Pablo ya está asumiendo las consecuencias de sus actos. En una entrevista realizada durante su visita en Tlanepantla, Estado de México, la candidata opositora dio a conocer que la difusión de esas imágenes son parte de la guerra sucia en su contra, ya que buscan afectarla con su familia y desmoralizarla a unos cuantos días del primer debate presidencial. Además externó que su hijo ya asumió las consecuencias de su mala conducta y se separó del cargo que tenía en la campaña. Cuando uno se equivoca, en la vida hay consecuencias. Ya hubo consecuencias, puntualizó. Pidió a los ciudadanos a no dejarse llevar por la guerra sucia y valorar cada proyecto que propone, haciendo énfasis en que los hechos que se muestran en dicho video ocurrieron hace un año y su hijo ya ofreció una disculpa. Yo como mamá tomé acciones en el momento que me enteré de lo que había pasado. Él se fue a disculpar al lugar donde sucedieron los hechos. Tomé medidas y creo que lo he contado en algunas entrevistas porque es por eso para mí es muy importante acompañar a las mamás cuando vivimos estos momentos con hijos rebeldes, con hijos que hay que meterlos en cintura. Gracias. 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 Gracias.